Este domingo cubanos residentes en ciudades de Estados Unidos y Canadá participan en la octava edición de las caravanas Puentes de Amor que exigen el fin del bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos a Cuba. Los caravanistas atraviesan importantes vías en Miami, Seattle, New York, Los Ángeles, Washington D.C. y Minneapolis con mensajes de solidaridad y a favor del acercamiento económico y cultural entre ambos países. En Canadá, miembros de la comunidad cubana en Ottawa y Montreal pidieron el fin de la política hostil de Estados Unidos a la mayor de las Antillas. Respaldaron las peticiones internacionales para que les sea entregado el premio Nobel de la Paz al contingente médico Henry Riff especializado en situaciones de desastres y graves epidemias.